YPF Sociedad Anónima tuvo otro evento no programado. La emergencia se produjo en Planta Petroquímica La Plata, ubicada en Avenida General Vergara, sin número, en el partido y localidad de Ensenada. YPF Sociedad Anónima comunicó que el evento ocurrió el día 18 del mes 9 de 2024. Tuvo una duración de 5 horas y media. Inició a la hora 10. Y finalizó a la hora 15 y 30. YPF Sociedad Anónima identificó el evento como una falla de equipos. YPF Sociedad Anónima dijo que la emergencia generó ruidos y humos como únicos impactos ambientales. En cuanto a la afectación de recursos, YPF Sociedad Anónima aseguró que el recurso aire resultó ser el único afectado. La descripción del evento realizada por YPF Sociedad Anónima dice lo siguiente. Por salida de servicio de compresor en complejo industrial Ensenada, se genera mayor intensidad en el sistema de antorchas de petroquímica La Plata. YPF Sociedad Anónima respecto a las medidas tomadas para mitigar el impacto dijo. Se siguen los procedimientos vigentes, para minimizar los posibles impactos. Hasta aquí, hemos transcripto la comunicación que YPF Sociedad Anónima realizó en el mapa de alertas perteneciente al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Si usted valora la información que le brinda TerraTox News, por favor, comparta este video. No olvide darle pulgar arriba. Eso posibilitará que se conozcan aquellos problemas ambientales y sanitarios que los grandes medios ocultan. Esto fue TerraTox News, noticias de desamparo ambiental.